Bien, entonces veíamos que hay materiales que son muy buenos conductores de la energía, como el caso de los metales, aluminio, plata, los metales en general, y otros que son muy buenos aislantes térmicos, como el corcho o más específicamente como el poliestireno expandido. Porque mantienen el aire confinado en unas celdas microscópicas que tiene en el interior. Esto va a ser importante para establecer la diferencia de eficiencia, como veremos a continuación, entre una cámara de aire como aislante térmico entre dos muros, o debajo de una cubierta, y la eficiencia del aislante térmico del poliestireno expandido. En el caso particular de las cámaras de aire, tienen una dimensión tan importante que permiten una de las formas de la transferencia de temperatura, que es la convección. Y entonces, a lo largo del día, se produce un intercambio térmico a través de la cámara de aire, porque tiene una dimensión importante, y normalmente se cree que cuanto más grande la cámara de aire, mejor funciona. Y realmente es a la inversa. Cuanto más grande es la cámara de aire, hay una mayor comodidad para poder completar el ciclo convectivo y la transferencia térmica entre un borde de la cámara de aire y el borde interno. Y entonces se produce esta transferencia térmica, que no se produce en el caso de las microcópicas celdillas de aire que mantienen al aire confinado. El mejor aislante térmico que existe es el vacío. Como es muy difícil de hacer vacío, salvo en el caso particular de un termo de vidrio, los termos de vidrio son muy eficientes para mantener el frío o el calor, porque entre las dos paredes de vidrio que el termo contiene, la pared interior y exterior, hay nada, hay vacío. Se hizo vacío. Por eso es que son tan frágiles, porque las paredes de vidrio son delgadas. Y entonces, como no es posible hacer vacío en la construcción, la mejor alternativa de la que se dispone es el aire quieto, pero en celdas de muy pequeño tamaño. Es por eso que, en el caso del doble vidriado hermético, como vimos recientemente, el tamaño del espacio entre los dos vidrios nunca supera los 12 milímetros, porque si eso ocurriese, tendríamos un ciclo convectivo dentro del doble vidriado hermético. Entonces, la idea del aislante térmico es producir un retardo térmico, una inercia térmica entre la temperatura exterior y la temperatura interior. Y en el caso particular de las paredes de mampostería convencionales que nosotros utilizamos, el pulso térmico exterior, en el caso del calor, se desplaza a razón de unos 4 centímetros por hora. Y entonces, si la pared tiene 30 centímetros, demorará más o menos 7 horas y medias en pasar el calor del plano externo al plano interno. Es por eso que, en la construcción tradicional antigua, se hacían muros de un espesor muy importante, en el caso del adobe, por ejemplo, para que se aumente el retardo térmico entre la temperatura exterior y la temperatura interior. Es por eso que, normalmente, uno, las casas antiguas, construidas con muros de un espesor importante en adobe, digamos, son muy eficientes térmicamente, son frescas en el verano, porque hay un retardo importante en el traslado del pulso térmico entre el exterior y el interior. Acá vamos a ver lo que veíamos de la diferencia entre la cámara de aire y el espesor del aislante térmico. Este es un caso particular de un doble muro de ladrillo común de 15, donde vamos a tener la temperatura interior, más o menos en 18 grados centígrados, y la temperatura exterior. Y entonces, ¿cómo se va perdiendo el calor en el caso del invierno? Y esto sería la escala métrica. Y esta sería la pendiente del delta T, que son estos 19 grados de diferencia, entre el exterior y el interior. ¿Cómo la habitación del interior va perdiendo calor? Y dentro de la cámara de aire, más o menos mantiene la misma pendiente que en el caso de los ladrillos. Y si ahora vamos a el caso del aislante térmico, en este caso en particular tiene tergopol de 45 milímetros. Entonces, ¿cómo el retardo térmico en este caso es de 1,71? Y si lo comparamos con el anterior es de 0,66. El retardo térmico. Porque la pendiente implica la expresa, la magnitud del flujo. Y en este caso en particular vemos como el aislante térmico es mucho más eficiente que la cámara de aire, en términos de retardo de la transmisión del pulso térmico entre la cara caliente y la cara fría. Bien, entonces, resumiendo, la membrana permeable debe procurar priorizar la iluminación natural con una carpintería adecuadamente diseñada. Debe procurar el confort hidrotérmico en el interior del edificio, o sea, esta relación entre la temperatura y la humedad que nos da la sensación térmica del confort. Y más precisamente, hidrotérmico, porque es este juego entre temperatura y humedad. Luego, debe procurar la conveniente aislación térmica en cubiertas y muros, con los aislantes adecuados. Lo mismo debe hacer en las carpinterías, por ejemplo, con el uso del doble vidriado hermético. Y también debe ser una barrera de vapor entre las cubiertas y los muros para evitar condensaciones de humedad en las caras internas de los edificios. Esta condensación de humedad a veces se confunde con una pérdida de agua en alguna cañería. Y no, lo que pasa es que la diferencia térmica entre la cara fría del exterior y la cara caliente del interior hace que la humedad que se encuentra suspendida en el aire, al encontrar el muro frío que no tiene aislante térmico, se condensa sobre el muro porque ha encontrado lo que se denomina punto de rocío. Eso lo veremos a continuación. Entonces, nuestro objetivo como diseñadores es mejorarle la eficiencia energética a los edificios para mantener estas condiciones de confort hidrotérmico con el menor consumo de energía posible. En estos momentos, el sector edilicio en la República Argentina consume el 26% de toda la energía que se consume. La cuarta parte de la energía consumida en la Argentina se destina a los edificios. El resto es a todo el sistema productivo. Y desafortunadamente, en estas condiciones, la eficiencia promedio de todas las viviendas no supera el 3%. Esto hay que elevarlo fundamentalmente con el uso adecuado de aislantes térmicos en muros y en carpinterías, que corresponden exactamente a la zona bioclimática donde el edificio está construido. Entonces, claramente, no va a ser lo mismo la aislación térmica que corresponde al departamento La Paz, al Valle Central, a la zona de Belén, Andalgada y Santa María, a la zona de Tinogasta y de Fiambalá y a la zona cordillerana del Paso de San Francisco. Claramente hay que considerar las condiciones bioclimáticas de cada lugar a fin de calcular adecuadamente todos los componentes de la envolvente que incluyen a las carpinterías para tener un adecuado porcentaje de eficiencia que caracterice como si fuera el etiquetado energético de los electrodomésticos a los que nosotros estamos acostumbrados a ver cada vez que compramos un aire acondicionado, una heladera, etc., un lavarropas, viene con un etiquetado energético que indica su nivel de eficiencia en el consumo. Entonces, de igual manera que en el caso de los electrodomésticos el etiquetado energético indica el nivel de eficiencia en el consumo de energía, lo mismo hay que hacer con las viviendas para ir modificando el diseño de las viviendas a medida que la vamos midiendo en su nivel de eficiencia para atender a las categorías máximas de eficiencia energética. Por eso es que el último episteme nos indicaba si puedo medir, puedo mejorar, porque puedo identificar cuáles son las oportunidades de mejora en la eficiencia energética para atender a los máximos niveles de eficiencia. Dicho esto, pasamos al tema de la iluminación natural que veremos en grandes rasgos y en los conceptos fundantes del diseño de la iluminación natural. Simplemente veremos algunos ejemplos donde claramente para la localidad específica se diseña la orientación del aventanamiento para poder disponer del mismo en la dirección adecuada que nos garantice un muy buen nivel de iluminación y un mínimo ingreso de la radiación solar. Por ejemplo, estos techos, estas cubiertas que se llaman chet, estas cubiertas, digamos, en diente de sierra, son muy adecuadas para nuestra localización en Catamarca. No así las cubiertas que tienen una apertura cenital porque en el verano el sol va a entrar prácticamente perpendicular a plomo sobre el techo. Entonces, estas serían adecuadas para nuestra localidad, estas no son tan recomendables. Lo mismo ocurre en el caso de las grandes plantas fabriles. Esta sería adecuada, combinada la iluminación natural de estos grandes ventanales orientados al sud y al este, en nuestro caso, a diferencia de estas que tienen aperturas cenitales. Acá vemos una instalación deportiva, son canchas de tenis, que si bien tienen una iluminación cenital, tienen una serie de filtros de media sombra que evitan la radiación directa, recibe radiación difusa. Y, lógicamente, están complementadas con la iluminación artificial. Y esto normalmente está comandado por células fotoeléctricas que tienen los sensores de iluminación necesarios para el uso que se le está dando. En este caso, como veíamos recién, de una actividad deportiva. Entonces, cuando es necesario, por la hora del día, cuando ya se va minimizando la iluminación natural, se enciende de manera automática y de manera progresiva la iluminación artificial. Entonces, los usuarios de esta instalación deportiva no perciben diferencias de iluminación entre el día y la noche porque fue debidamente resuelta la transición entre la iluminación natural y la iluminación artificial. Una cosa parecida podría ocurrir acá, donde, a medida que se va oscureciendo el día y va disminuyendo la iluminación natural, se van encendiendo desde las zonas más oscuras hasta las más claras los distintos circuitos de la iluminación artificial para compensar el...